El dragón favorito de todos tiene una nueva amiga. Por todos los dioses, no es el único. Lo siento. Y una nueva lucha. Destruiré todo lo que amas. Este enero. Tenemos que luchar por su libertad. Su aventura final. Es un mundo oculto de dragones. Toma vuelo. ¡Venga, chimuelo! ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? ¡Gracias!